Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en ZTE Blade V40S. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y aquí más abajo abrimos la pestaña Información del teléfono, es la última de aquí. Y después de eso pulsamos varias veces esta información aquí, Número de compilación, y lo hacemos hasta que aparezca, bueno, esta información aquí. Y ahora pulsamos atrás una vez, estamos en Ajustes, y aquí abrimos la penúltima pestaña, Sistema, y las opciones para desarrolladores se encuentran ahora aquí, más abajo. Aquí puedes verlas todas, y desde aquí también puedes desactivarlas, bueno, en un clic. Hay que, bueno, simplemente reiniciar el dispositivo, no lo vamos a hacer, pero bueno, después de reiniciar el sistema, las opciones deberían desaparecer de aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.